Al menos 192 personas seguían desaparecidas tras el naufragio de un barco en el lago volcánico Tova, en el noroeste de Indonesia, según un nuevo balance comunicado este miércoles por la Agencia de Gestión de Catastrofres. Foto, F. Los servicios de emergencia indicaron que no se conocía el número de pasajeros a bordo en el momento del naufragio. Mucha gente subió al barco sin billete, explicó el director de la agencia, Muhammad Siaoui, a la FP. La policía confirmó que recibió denuncias de familiares de 178 personas que en principio se encontraban en el barco. De confirmarse el saldo mortal, sería una de las peores catástrofes marítimas acaecidas en ese vasto archipiélago de 1700 islas. Hasta el momento, los socorristas rescataron 18 personas y 4 cadáveres. Foto, F. Las operaciones de búsqueda continuarán durante una semana, anunciaron las autoridades que sospechan que el operador navegaba en forma ilegal en este lugar muy turístico de la isla de Sumatra. Unos 400 socorristas participan en las operaciones de rescate, mientras que imágenes de televisión mostraban algunos cuerpos en el agua. El ferry comenzó a vibrar frente a vientos violentos y altas olas cuando se encontraba a medio camino entre una isla en el centro del lago y una de las orillas. En esta nota, ferry se hunde Indonesia asciende a 192 desaparecidos accidente marítimo isla de Sumatra.